Otra noche más te pasa que no he pasado un lado Ha pasado tanto tiempo y sin embargo aquí yo te sigo soñando Tanto fue lo que te quise te entregué mi alma y vida sin medida Pero nunca te importó saber el daño que te hacía tus mentiras Te juro que no volveré a caer en tus besos Por más que te recuerde y siempre esté pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando que mueres por mí Te confieso no fue fácil hacer de este amor un asunto olvidado Hace los besos que me han visto y en tus besos no me quedé pensando No voy a negar que extraño sentir tus caricias recorrer tu cuerpo Pero mi corazón herido ya no cree en ti ya no puede hacerlo Te juro que no volveré a caer en tus besos Por más que te recuerde Por más que te recuerde y siempre esté pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando Por más que te recuerde Y siempre esté pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando que mueres por ti. ¡Woo! 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 Otra noche más que pasa, otro amanecer que no estás al lado. Ha pasado un tanto tiempo, sin embargo aquí yo te sigo soñando Tanto fue lo que te quise, te entregué mi alma y vida sin medida Pero nunca te importó saber el daño que me hacían tus mentiras Te juro que no volveré a caer en tus besos Por más que te recuerdes, si no estoy pensando en ti Te juro que no volveré a caer en tus besos Aunque me digas hoy llorando que no me hacían tus mentiras ¡Quizana me ha querido! ¡Ago llego a mi dejar a más! ¡Quizana me ha querido! ¡Quizana me ha querido! Te confieso no fue fácil hacer de este amor un asunto